Y después de las palabras del míster, José Luis Granasco está en nuestro Mario Samper. Bueno Mario, la verdad que ha sido un partido polémico sobre todo al final, una derrota creo que injusta. ¿Qué es lo que tienes que decir? Pues la verdad que estamos ya un poco cansados de que todos los findes, todos los findes remamos, entrenamos, entramos a tope, llega el domingo y es todos los findes lo mismo. Siempre contra el pequeño, contra el pequeño. No podemos hacer nada, pero que no nos vamos a rendir, o sea, vamos a luchar hasta que haya posibilidades y que no se nos van a reír, eso está claro. Mario, sois un equipo nuevo, habéis cambiado el equipo al completo, os tenéis que hacer la categoría, eso está costando, pero el equipo, el 10-Cas, ha ganado muchísimo desde el primer partido hasta este, ¿no? Hombre, eso está claro, entrenamos todos los días para mejorar y tenemos un objetivo claro y yo creo que lo vamos a conseguir poco a poco, este equipo va a salir de ahí abajo, segurísimo. Pero es lo que te digo, en la primera parte, un penalti clarísimo, un fuera de juego que seguimos en nuestro campo, que me quedo solo, aquí el portero una mano, el gol de Nacho, así no se puede ganar. No sé qué tenemos que hacer, si hay que poner alguna queja, pero todos los findes lo mismo, así... O cambia la cosa... Una victoria, está claro. Y la podéis conseguir en Ontiñena. Está claro, hombre, vamos a ir a Ontiñena a ganar, pero es que no podemos jugar contra 14 tíos, contra los 11 y contra los dos líneas y el árbitro, es que así no se puede. Pero eso, el domingo que viene a luchar y a ganar, a ganar el partido. Yo entiendo que estéis cabreados, lógicamente, pero mañana se os va a pasar y vais a pensar ya en Ontiñena, ¿seguro? Sí, sí, hombre, está claro, está claro. Y los tres días de entreno que tenemos esta semana, enfocados ya al partido del domingo, ya a tope. Venga, Mario, con tus goles y la moral arriba tienes que ganar. Venga, muchas gracias.